¡Gaza acercándose! ¡Reubicándome! ¡Combimiento! Voy a tirar balas, duchan ¡Lanzando una durmora! ¡Nunciona balas! ¡Necesitan! ¡Echa de dispararme! ¡Puedes ganar! ¡Gaza aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Aquí está! ¡Está bien completada! ¡Un fuerte arma, perro! ¡Sí, sí, sí! ¿Hay algún problema? ¡Con el bollo loco, sí, ven! ¡Ja, ja, ja, ja!